A ver, elegimos algunos programas que por ahí no están en el aire y la gente se los pierde y nuestra producción está con el ojo puesto todo el tiempo en producciones nacionales nuevas. Me gusta, me gusta. En la tele que se viene, vamos a ver esto. A ver. Parece que nuestro nuevo programa fetiche, o sea, oeste magazine TV, hizo acuse de recibo de su merecido paso por bendita y nos dedicó un envío completo en su peculiar show multiestelar, vistes. ¿Habrán tomado en cuenta los apuntes y los detallecitos que le marcamos para perfeccionar su estética y su material? Veremos, doña. ¿Sí? ¡Uso, apunto el audio otra vez! ¡La concha de la madre! ¿Y arranca o no arranca? ¡Otro martes! ¡Oeste magazine TV! ¿Cómo estás, chinito? ¡Pabuloso hoy! Me vino y gritona, ¿no? ¡Oeste magazine TV! ¡Ve! ¡Ve! Sí, la verdad que tuve un fin de semana cambiante, digamos. Me cambió todo a partir del viernes. Guarda, el chino está como el clima. Te quiero mandar un besito, Beto. Gracias por habernos dado esos pequeños minutitos en tu programa. ¡Aguante, bendita! Esto es lo que nosotros entregamos a todas las visitas que vienen acá. A hoy este magazine TV, todo lo martes a partir de abril. Digo Armando Maradona. ¡Toc, toc, toc! ¡Infierro! Queremos mandarle un saludo a todo su plantel por tener esa magia de prestar atención en los pequeños detalles. Lo único que nos preparé hoy por miedo fue el pronóstico del tiempo. No, hoy el pronóstico va a ser, digamos... ¡Mira lo hice! ¡Mira lo que hizo, chula! ¡Está hermoso! ¡Ahora prepárense para el día viernes y sábado! ¿Cómo era cuando yo te puse así? Y te decía, ¿qué te pasa yo, bebe? ¡Lindura, cómo estás? ¡Lindura, cómo estás? ¿Querés que te la fuga? Y después... ¡Chupi! ¡Árabe! ¡On the night! ¡On the night! Igual no te voy a mirar mucho, ¿viste? Porque capaz que Beto Cacela nos está mirando. Y va a querer sacar algo. ¡Estás prevenido! Sí, estoy medio prevenido hoy. Me daríamos un descanso. Vení, Moralito. Te aviso. Así como hace Beto Cacela, vamos a hacer de frente a Beto Cacela. Un poquito más atrás me dice, ¿dónde está? ¿Acá está bien? Para que nos vea las luces, para que vea que Beto nosotros tenemos. Gracias, Beto. Beto Cacela. Y luego de esta franela infernal a nuestro querido programa, los muchachos del oeste se pusieron a laburar. Así que ahora sí, doña. Agárrese los calzones porque arranca el show. ¿Qué tenemos? ¿Qué querés anunciar? El 4, el 4. ¿Vale a mandar un saludo? A Irgundemir. Vamos a estar haciéndole nota, seguramente el día jueves, a ver si nos llamás. Mueran todo. Así que le mando un beso que seguramente nos está mirando. ¿Se puede bajar un cachito? Ahí está. Así estamos. ¡Vamos! ¡Nos seguimos con Jordana! ¡Chau, chau, 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 chau. ¡Vamos, chicos! ¡Arranquen nomás, Jordana! ¡Y vamos a bailar todos! ¡Ey, ey, ey! No se puede dejarlo hacer en un baño. No se puede dejarlo hacer en un baño. No se puede dejarlo hacer en un baño. a mí me pasa lo mismo que el señor cuando te miren los musicales tenemos que ponerle onda una sola cámara